Sin avisar, y sigo bailando Y sigo bailando Siempre que te busco y no te encuentro Es solo un sentimiento El que no me hace parar No puedo descansar Perdido en tu mirada Me despierto en la nada Perdido en tu mirada Mauro, boludo, estaba soñando con Messi y con Antonella, lo veo juntos. Bujísima noche, chavón, me enamoré. Boludo. Man. Boludo. Man. Boludo. Boludo. Man, ¿qué te pasa? Que no te estoy entendiendo nada. Sí, perdón. ¿Cómo se llama? No. Eh, Martina. Mano mal, sin que usted sabe el nombre. ¿Qué? ¿Cómo te vas a enamorar en una sola noche? Es imposible. No, es re normal. ¿Cómo va a ser normal? No entiendes que te dio plata. Te pagó. ¿Qué? Si te puso la plata en la mesa. ¿Qué tiene que ver la plata? Qué sé yo, hermano. No sé cómo funciona eso del enamoramiento y otras cosas. Escuchame. Atendé vos cualquier cosa. No estoy, eh. Pero, perdón, me estás jodiendo, boludo. Boludo, 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 boludo. Boludo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Está Mauro? No. Ah, porque escuché que recién decían man y Mauro dice mucho man. Sí, pasa que salió recién. ¿No sabes cuándo vuelve? Eh, mañana. Pasado. El viernes. De la semana que viene. Eh, bueno. ¿Le podrías dar esto? Sí, obvio. Gracias. ¿Qué onda con la vecina, boludo? ¿Te trajo un regalo de buena onda y ni la atendés? No. No. ¿Y eso? No, para, para. No, para. No debí el flujo de la conversación. Estamos hablando de lo tuyo. Bueno, pero mostrame. No, pero para, para. ¿Quieres hacer tus cosas? Me acabas de decir que te enamoraste. Bueno. Bueno. O sea, enamorarme como enamorarme. Hubo una conexión. Hubo gol. ¿De qué clase de gol estaríamos hablando? Eh... Si chaparon. Ah. Eh... No. La famosa naranja de la resaca. Che, boludo. ¿Viste que piola era de Núñez? Che, pícale Núñez. Re piola, ¿no? Sí, sí, puede ser. Igual yo no hablo mucho con él. ¿Vos sí? Eh... Un poco. Che, ¿sabes que podemos comprar para la resaca? ¿Qué? Naranjas. Naranjas. Sí, me dijeron que son muy buenas para cuando estás así, che, bosta. ¿De dónde sacaste eso? No... No me acuerdo. Pero, amiga, come naranjas con raíz acatea si bosta. ¿Qué? ¿Posta? ¿Y qué onda el chico de la noche? Chaparón. No, no, no. No, no. Señoritas. ¿Todo bien? Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Jordan. Y hoy estoy ofreciendo un producto de altísima calidad. Ay, no, no, gracias. Pero bueno, contame. O sea, estuvieron mil horas hablando. Ay, es que vio muy buena onda. ¿Te gustaba? Bueno, gustar. Gustar. Te aseguro que esto les va a encantar. Te van a pasar muy bien. Ay, pensé que te habías ido. Creí que te dijimos que no. Y a mí me parece que ustedes no se están dando cuenta que esta es la mejor falopa... ¡No! Gracias. ¿Dónde estábamos? No, no. Bueno, te decía que charlamos un montón. Había muy buena onda. Así que nada. Bien. Y... Y... Me dijo de ir a tomar una birra en estos días. Chicas, esto es mucho mejor que tomarse una birra en serio. Pero flaco. No. La puta madre que te re mil parió. Luego que estamos teniendo una conversación seria con mi amiga. Mira, la próxima vez que te aparezcas por acá, el que va a terminar hecho falopa, vas a ser vos. ¿Cómo he hecho falopa? He hecho semisa, flaquito. Dale, tómatela. Tranqui, tranqui. Me voy, me voy. Dale, camina. Me voy, me voy, me voy, me voy. Esta madre te pide. No, no tiene límite bueno. No, no. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a juntar? Puede ser. ¿Y con Maxi? ¿Qué? ¿Me escribió? ¿Quién? El... El Agus. ¿El Agus? ¿El Agus? ¿Qué Agus? ¿El Agus? ¿El Agus? ¿El Agus? A ver. No, bueno, pero no le contestes, ¿eh? No. Hacete lo boludo. Sí, sí. Me voy a hacer lo boludo. Le mandaste a la tribuna. Le hablaste muy rápido, boludo. Te agarran offside. No sé. No, pues ¿sabes qué pasa? Está entrando en su jugo macabro. O sea, Tienes que montarte relajado. Está bien. Hacé de saber que te querés juntar. Tranqui. O sea, tenía palos entre esto del enamoramiento, de la conexión, no sé, cosas. O sea, manejá vos la pelota. Ya sé. Me distraje. Porque no te puede comer vivo la emoción. Acordate de Bilardo. Acordate de Bilardo. El tipo entrenaba los festejos porque sabe muy bien. A ver. Si vos sos médico y te descuidas 5 minutos, se te muere el paciente. En el fútbol lo mismo. Te descuidas un minuto. Un minuto. Y te hacen un gol. Imagínate la vida. La puta madre. Coludo, escuchame. Si el equipo bascula con respecto a la posición de la pelota y el lateral del otro costado no se proyecta, es imposible que vos puedas hacer un cambio de frente. Claro. Claro. Y bueno. Espera. No, no entendí eso. ¿Ves? Por eso te quedé del banco. Disculpame. Juego no tenés, ¿no? Sí. Sí. Sí, tengo. Cuidado que justo no salga mi mamá, porque si se entera que fumo me mata. Gracias. De nada. Estos muy lindos. Ojalá no cambien nunca. Bueno, gracias. Vos también. Che, ¿no sentí que te cayó mal la naranja? Que nada, que gustan esos lindos. Eso. Bueno, gracias. Gracias. Disculpa. Fuego no tenés. Disculpe. Fuego no tiene. Ay, la puta madre. Mauro. Mauro. Disculpe, eh, fue... Mauro. Mauro. Vení, burro rudo. Apretá bien la pata, chavón. Nos vamos a comprar otra. ¡No abras! Perdón, pensé que... Ah, no. ¿Y una historia? No, ¿de qué? No sé, no importa de qué. De cuestión que subí una historia y no me respondió. ¿Cómo que no importa? Entonces no es lo mismo que subí una foto de nuevo que una foto de un sorteo de dos kilos de butifarra. ¿Vos no sabías que butifarra? Sí, boludo. ¿Viste la carnicería de la vuelta? Publicó uno. Fíjate. ¿Sí, viste lo que es? Bueno, no importa la butifarra ahora, Mauro. Bueno, pero decime de qué es la historia. No sé, está ahí con una amiga en el parque. ¿Viste los simuladores? Sí, 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 vi los simuladores y sabés bien que la vi y no entiendo qué tiene que ver... No, en verdad, no. Tengo una idea, es buenísima. No, 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 no. Y última respuesta... ... ... ... ... Pueden bajarle, damos la vía pública. Che, quieto, quieto ahí. ¿Y? ¿Ves algo? No sé chavón, no me parece una muy buena idea esto. ¿Cómo que no? Vás ahí con el perro, caminas un poquito, ahí con la correa tú le acercás. Aparte, ¿viste cómo son las minas con los animales? Vale, voy a empezar con el... Ay, qué lindo perrito, Catane. Hacenme que se sabe santo ese perrito hermoso, Catane. Le puedo combinar un poquito de Butifash al perrito. Son todas iguales, boludo, todas iguales. Claro. El tema es que no es muy lindo el culo de este. No tenés ni idea de perro, vos. Che, quieto, quieto ahí. ¿Sí? Quedate quieto. ¿De dónde sacaste esta cosa, boludo? Chavón, siempre desconfía de mí. ¿Qué te crees que yo no pienso las cosas? Que hago todo el tuntún. Pero dejáte de joder. Dios mío. Escuchame. Pensá esto. Al margen de él. Vos me decís que sentiste una conexión y no sé qué cosa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Está. Ahora imaginate. Imaginate lo que se le puede pasar por la cabeza a la chabona. Si te encuentras de casualidad. Pénsalo. Boludo, vas a aflarar que es el destino. Que los quiere juntos. Si va a recomer la cabeza, chavón. Pénsalo. Bueno, sí, es buena. Claro que es buena. Claro que es buena. Y... Y si ya se fueran? Mirá ahí. ¿Qué? ¿Dónde? 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 Mirá ese herupito buena onda. No. Boludo, ¿me estás jodiendo? No, bueno. Pero vos tenés que aprovechar también. Mirá, mirá. La vida te da un mar de posibilidades. Todas buenísimas. Y vos... Ay, ay, es que siento una conexión. Ay, estoy enamorado. Pero andale un mensaje y dejate de joder. ¿Qué? Pero si... Estamos acá justamente porque subió una historia y no me contestó. No sé. Llamala. Mándale un whatsapp. Mándale un whatsapp. Hace eso. ¿Quién te entiende, hermano? No, en serio te estoy diciendo. ¿Quién carajo te entiende? ¿Cómo es la cosa? A ver, vos a mí no me decías justamente que no me tendría que mostrar ansioso. Que tenía que tener el control de la situación. Que tenía que tener la pelota. Así le decías. ¿O no? Encima me traes acá con este sombrero. ¿Crees que no llame la atención y me traes con esto? Y no tengo el número. Escuchame, mirá. Le voy a dar un consejito. Nunca dependas emocionalmente de alguien que no tenés un whatsapp. El pantalón, el de ver, me llama. A mí me iba a hacer un ratito el langa. Y vos... Bueno, boludo. Suerte con eso. Dale. Suerte con eso. Dale. Buenísimo el consejo. Chicas, ¿alguna tienes fuego? Y... Vamos a hacernos langa. Perdón. Eh... ¿Vieron la canción que estaban poniendo antes? Pueden ponerla de nuevo. Tengo que aprender a fingir a más. Quiero mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más. Que pilotear lo que pienso. Que pilotear lo que pienso. Vai. ¡Venga! Tengo que aprender a fingir a más. Tengo que aprender a fingir a más. Tengo que aprender a fingir a más. Y lo que lo sabor todo... Tengo que aprender a fingir a más. Me piloteando, ¿qué pienso? Pero, al menos con todos los que hablé yo, nadie conocía a Laleñu. La Lレñuu.. Bueno, no, N'Uñes.. N'Uñes.. ¿Gicio dónde le escribiste ya? No, no le puse nada ¿Y qué le da mal? O sea, a una bruguaya. Hola, ¿cómo estás? Me parece un padre! Sí, porque me parece que es un pibe recentrado ¿Recentrado? Sí, ¿por qué? Uy, nos hallamos antes que nos caiga una paloma La cago a tíos Ay, hola Qué cosita más linda Mira si sienta ¿Se va a dar la pata? No, no, no la doy Ay, cosita Ay, muy flaquito, ¿qué come? Butifarra Alimento balanceado Lo que comen todos los perros Chao Al menos vos te pudiste hacer el langa ¡Eh, langa! Hermanito ¿Todo bien? Sí ¿Qué puedo dar un señorito de tu tiempo? ¿Tú ya? Mira, estoy vendiendo pastelitos Te agradezco hermano, pero de verdad no quiero Paso, traigo Te sentaste arriba de la... Mira, esto es calidad Como esto no lo vas a cancelar en ninguna otra parte de la provincia Haceme caso hermano De verdad te agradezco amigo, pero no... No quiero ¿Estás seguro? De verdad, sí Te agradezco, de verdad hermano Pero la próxima vez que te vea te juro que te compro La próxima vez que yo te cruzo por aquí Si no me compras pastelitos te reviento la cara a pie ¿Me he oído? ¿Me he oído? Nos vemos Pastelito 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 ¡Julia! Fíjate por donde coge Pastelito Hermano, nos tenemos que ir urgente No sabe lo que acaba de pasar No importa, no sé qué va a hacer con el perro Nos tenemos que ir Vámonos ¡Roña! ¡Hola, mi bebé hermoso! ¡Ay! ¿Dónde estaba mi bebé? Dios, gracias No, de nada ¿Dónde lo encontraste? No, estaba acá caminando por el parque y lo veo... Roña se llama, ¿no? Sí Lo veo acá, Roña Y todo hermoso así, seguro de estar perdido Sí, encima no es tan confiado que se puede ir con cualquier ¿Ah, sí? Y me muero si le pasa algo, yo me muero Che, pero ¿cómo lo perdiste? No me hables un minuto en tres, al que vas con Sara y no estaba ¿En serio? ¡Raro! ¿Vamos, Roña? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No, de nada! ¡Vamos, bebé! Disculpa, ¿fuegotes? No, no fumo Bueno, supongo que Instagram, sí No sé Un abogado O más o menos Roña, ahí Camisa azul arremangada, no tiene corbata Zapatos de vestir, pero de dudosa calidad Sí No puede ser abogado Es empleado de una inmobiliaria Ah, es bueno Sí, sí Es bueno Sí, la chica que pidió el pancho con Jimmy Cualquier cosa No me acuerdo Espera, pero ¿qué haces? Ambo azul, pelo recogido, teniendo un pancho a las 4 de la tarde Tengo una Enfermera Poludo Poludo Está básico, eh Trabajé en una estética Mirá, terminó su turno al mediodía Hizo ahí un tiempito para hacer algunas cosas Y... Ahora está acá de hambre Sí Vale ¿Verdad te pasa algo? Sí No, sí No sé Sí, estoy cansado ¿Es alguna chica? Che, fíjate si no quiere dar amazones a aceituna Ah, eso Un chico entonces No, no 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 Sí O sea, sí Una chica, no que sea un chico Ay, esta masculinidad frágil Hola Broder, ¿dónde andás? Estoy saliendo del trabajo, ¿por? Necesito que me compre unas birritas, porfa Eh... No No, no, estoy muy cansado Andá, andá vos al kiosco mejor Dale Ay, pero no, che ¿Por qué no? No, 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 no Dale No, no Eso fue la otra vez No más Siempre lo mismo, dale Siempre lo mismo Siempre lo mismo, la sola vez Nada Vamos, vamos No hay chance Yo creo que deberíamos repetir Aprovechemos Aparte por unas birras, boludo Juro que es importante Aparte necesito esas artesanales disrupidas que tomó la otra vez No paso por ahí, chabón Y no por importante no te lo pediría, eh Boludo, me lo acabo de cruzar al maxi, una vergüenza Seguramente me vio ahí corriendo como una pelotuda Quiero matar Hola ¿Todo bien? Bien ¿Vos? Bien, muy bien ¿Qué hacías por acá? Nada No, vengo del trabajo, está bien ¿Y qué tal la mayonesa de aceitunas? Ah, no, bien, 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 bien Como siempre ¿Vos qué hacés acá? No, yo me he estado por volver a casa Para allá, sí Muy bien Bueno, que tengas buen viaje A tu casa, no, no, es que... No, sí, sí Bueno, igualmente vos Bueno, nos estamos de... chau Sí ¿Hablando? Dale Bueno Y si no lo hace, ¿se caga el operativo? Tiene que salir perfecto Igual... Míralo, míralo, míralo El groso es el... Santos Abus, ¿cómo andás? Acá, Abril, una amiga Buenas ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien Abus, Abus Trajiste la... No Me... me olvidé, perdón Está bien, no importa No importa Si, está bien, contó Contame, vos Disculpalo Pasa que... En su trabajo Está muy dispuesto a choris Boludo Escuchame No, qué buen capítulo Bueno, voy a ver el resto de los episodios Un segundo ¿Dónde está el resto de los capítulos? No entiendo ¿Cómo hago para ver los próximos capítulos? ¿Por qué no están? Porque todavía no se hicieron ¿Cómo? Dale, dale, decime, ¿cómo hago? Hola, yo soy Baltazar Maradona Director de Somos 2 Y quería contarles que estamos trabajando en distintas formas Para financiar el resto de los capítulos de la temporada Si te gustó el capítulo que acabas de ver Y querés ver más ¿Te parece interesante? ¿Tenés ganas de ver más? La mejor manera de ayudarnos es haciendo una pequeña ganación ¿Cómo? Puedes entrar al link que te dejamos acá en la descripción O escaneando el QR que está acá en pantalla Con eso nos va a estar dando una mano gigante Y también si nos querés ayudar de otra manera, gratis Compartiendo, dándole like Y si no te gustó, se lo compartís a alguien que te caiga como el... Tengo que hacer una publicidad Si no haces un pequeño aporte o por lo menos compartís el video con tus amigos La cagada que le voy a meter, le voy a reventar la cara a piña Ojo, ahora sí los dejo con créditos Muchas gracias por ver el capítulo hasta el final Y dejar que te contemos esta historia Y aunque sé que me gustas Nunca te voy a tener cerca para mí Nena, oh nena Ya no quiero ningún problema, oh nena Y aunque sé que me gustas Nunca te voy a tener cerca para mí Nena, quiero verte hasta el amanecer Te veo sonreír y me caigo hasta tus pies